No, y se lo va a comer el gas de agua Hijo de puta All man Cracket Ya quedé con la voz de Mickey Mouse La Cracket, la Cracket Ya lo voy a apagar Ya lo voy a apagar, ya lo regalito Ya ahorita la pago, ya ahorita la pago Apágalo ya, apágalo ya